hola hola bellezas bienvenidas un día más al canal en el vídeo de hoy ya habéis visto que me habéis pedido mucho y aquí estoy grabando mis últimas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho bases low cost las últimas ocho bases low cost que han entrado a mi tocador mi opinión sobre ellas y reseña vale ya os digo que la base más antigua perdonad que me pica un pelín la nariz la base más antigua tiene un año más o menos si no llega al año se aproxima bastante 11 meses o así y la más reciente tiene tres meses vale así que todas las he testeado pero bien las he probado bien vale no hay ninguna así primera impresión en la de estos son bases que he probado bastante así que vamos a empezar pues con la butter bill it the physicians formula ya os he hablado de ella en otras ocasiones es una base que me gusta muchísimo yo la tengo en el tono fair pale ahí lo veis vale es una base como decirlo es una base que dice la marca que es para todo tipo de pieles y yo estoy de acuerdo una piel grasa quizás pues es probable que no la disfrute pero una piel mixta y una piel seca creo que la va a disfrutar bastante es una base que yo me la aplico tiene una cobertura media alta y su duración es bastante buena me la aplicó su lo que usted estaba diciendo me la aplicó y su acabado es como semi mate dijéramos más jugosito que mate vale no llega a ser es que no llega a ser mate sino como un acabado muy natural vale con el paso de las horas mi grasita pues va haciendo su efecto y se me ve la piel pues como me la veis ahora mismo esta base me la da de por sí así la piel y este acabado jugoso es el que obtengo cuando pasan varias horas con esta base es una base que me encanta porque eso tiene buena cobertura buena duración es muy cómoda de llevar y el acabado es muy natural parece tu piel a pesar de cubrir pues parece tu piel entonces eso me encanta esta base de maquillaje es una base de maquillaje que recomiendo muchísimo para pieles secas o pieles mixtas deshidratadas o pieles mixtas por más maduras para pieles grasas no creo que sea una base que os encante vale continuamos con la acorperfeite nude de l'oreal la serum yo la tengo en dos tonos tengo mi tono de verano de invierno que es este que es el más clarito y el segundo más claro que es mi tono de invierno la cobertura es ligera media duraciones de seis horas y el control de brillos es medio el acabado es mate natural no es un mate acartonado ese mate al que estábamos acostumbrados antes no es ese mate tan tan acartonado tan duro tan pesado pero el acabado es el mate es un mate pues más un mate un poquito más natural no es un mate tan artificial me gusta mucho lo que os he dicho la duración es bastante buena eso sí yo con esta no noto que a mí la hidratación me dure mucho a lo largo del día yo en mis zonas más secas tengo que poner un primer hidratante porque si no es como que se me acumula y me remarca lo que yo no quiero que se vea mi sequedad y demás entonces bueno pues esto os lo tengo que decir vale porque la están vendiendo como la panacea y es verdad que me gusta mucho y la uso bastante casi siempre se viene de viaje conmigo porque me gusta el acabado que me deja pero en mis zonas más secas tengo que utilizar un primer hidratante sino pues me reseca se me notan los parches de deshidratación vale y menos remarca así que dicho eso pues no tengo nada más que añadir es una base que deja la piel muy bonita la verdad y eso la cobertura es ligera media y no tengo nada más que añadir lo que os he dicho sí que me gusta una piel seca no sé yo cómo le va a ir a mí con un primer hidratante me funciona perfectamente entonces quizás a una piel seca pues le vaya bien no sabría comentarme aquí abajo comentarme aquí abajo tienes la piel seca la has probado te gusta cuéntame cuéntanos a casi entre todas pues tengamos distintas experiencias yo estás de una piel seca digo no sé porque sí puede que no vale a una piel muy grasa creo que no y a una piel mixta yo creo que esto es ideal para pieles mixtas normales esta base en concreto vale continuamos con la ajol y si me veis mira hacia abajo es que tengo aquí mi chuletita para que no se me olvide deciros nada nadita en porque que si no son muchas bases y se me pueden pasar pequeños detalles vale como os decía continuamos con la base a jol y de fable en no ve en 24 hours in more than the transfer foundation de kiko la la base que sacó kiko kiko la en la colección a jol y de fable a ver estoy leyendo vale sí para que no se me olvide nada yo la tengo en el tono 01 y pone que es face and body vale es una base muy fluida la cobertura es media alta está si tiene una buena cobertura la verdad el subtono es muy amarillo pero como casi todas las de kiko tienden ese es el pequeño problema que tiene kiko pero bueno a mí se me adapta perfectamente la puedo hacer funcionar nos me ve fea me queda muy bonita y tenéis la reseña de esta colección en el canal y ahí me la aplico así que la podéis ver en acción me dura ocho horas intacta es decir ocho horas no intacta intacta pero muy muy bien sin necesitar sin necesidad perdón de retocar brillos la cobertura como se ha dicho es media alta con lo cual me encanta pero el acabado es mate pero mate mate muy mate esto no es mate satinado ni mate natural nada de eso es mate pero no me no me resulta pesada en la piel no me remarca mis parches de deshidratación bien es cierto que la utiliza siempre con el serum que os lo voy a enseñar con que ya que lo tengo a mano con el serum de la misma colección este vale este lo utilizo como primer y me funciona súper bien este combo junto con el spray a mí este trío me va genial vale entonces yo os lo digo para que lo tengáis en cuenta que yo todo lo que utilizo de apoyo en con esta base es hidratante hidratante pero muy ligero nada pesado vale entonces bueno eso sí quiero deciros lo para que lo tengáis en cuenta para quien veo yo esta base pues esta base para pieles grasas para pieles mixtas o para pieles que os guste un acabado mate porque ya os digo que responde bien poniendo productos hidratantes debajo no no tiene sensación de acartonado no tiene sensación de que te reseque la piel así que responde muy bien a ese tratamiento previo funciona muy bien con eso vale entonces es una base que a mí me gusta mucho para eso para cuando quiero un acabado muy pulido muy perfecto y pues que me dure intacto muchas horas la verdad es una muy buena base ahora nos vamos a la born to glow de esta si tenéis reseña en el canal tenéis un proyecto a prueba más de ocho horas os lo dejaré por aquí etiquetado y si no pues buscarlo en os ponéis en vídeos y normalmente yo lo voy introduciendo en la lista de producción lista de reproducción perdón que se llama a prueba vale si no pues intentaré dejaros aquí la etiqueta perdón que se me cae pero es que la mitad de las veces se me olvida chicas entonces por si acaso pero que tenéis en el canal review seguro vale vamos a ver la born to glow es una base natural radiante como dice la marca es de nix cosmetics el tono vanila es el que yo tengo la cobertura es media baja y la duración para mí en mi piel es de 46 horas decente es decir un acabado bien sólo la puedo usar en invierno el acabado es jugoso bastante jugoso de hecho y no controla los brillos tampoco lo promete o sea promete todo lo contrario que vas a tener una piel radiante es que además pone natural radian foundation es decir todo lo contrario promete una piel súper luminosa y radiante no y eso es lo que hace en mi piel funciona así me va genial he tenido una pequeña interrupción y no sé por dónde me he quedado pero bueno lo que se estaba diciendo es que una base que promete ser radiante o sea que eso es lo que obtienes para piel grasa la descartaría pero a la legua para una piel mixta que te guste el acabado jugoso te la recomiendo para una piel seca creo que la vas a amar y ya está eso es lo que puedo decir cobertura media menos más que no de cristal que no se me ha caído ninguna de las anteriores que son todas de cristal bueno se ha ido ahí un poco lejos vale pero la born to glow pues eso os tengo que decir es una base que me gusta mucho por la hidratación y demás que tiene pero claro yo me la pongo pues para cositas cortas de voy a ir a comer a algún sitio así tal y son las 12 me voy a maquillar así rápido me maquillo no me no necesito ponerme otra vez hidratante y ponerme todo porque ya la base de por si me hidrata me voy a comer y eso pero sé que a las 5 o las 6 voy a estar pues eso de vuelta vale para que lo tengáis en cuenta ahora pasamos a la ace perfect bb cover de l'oreal me habéis escuchado recomendarla muchísimo en el canal sabéis que es una baby cream que no es una baby cream para mí es una base de maquillaje que me gusta muchísimo tiene spf 50 tiene una cobertura media la duración es muy buena ahí me dura entre 6 y 8 horas bastante bien los brillos controlados y bastante bien no muy controlados pero son unos brillos tolerables vale de estos que todavía no ocupen la base para que me entendáis son de estos brillos que todavía tienen salvedad le quitan los brillos y un poquito de polvo si se puede salvar el maquillaje sabéis que todavía no empezó a pulsar mi brillo en la base no me va genial me funciona súper bien súper súper bien lo que más me gusta es que noto mi piel hidratada todo el día con ellas tiene un desgaste muy bonito es decir no se va a parches no se va a rosetones se va desgastando uniformemente y la verdad es que me encanta me encanta además pues tiene ser un hidratante es decir que tiene tratamiento y demás así que me parece un buen muy buen producto esta estoy encantada con ella y bueno como ya se ha hablado más veces ella por no me enrollo más vale ahora os voy a hablar de la satin skin foundation de fresli tenéis reseña en el canal de esta base de todos mis productos de fresli con mi opinión sobre ellas intentaré dejaros lo por aquí la etiqueta para que vosotros podáis verlo si os interesa es una base de maquillaje que para mí es más bien una crema hidratante su textura es cremosa es muy cremosa no es fluida sino cremosa yo la perdón la extiendo con los dedos la cobertura es ligera media más o menos media bajita pero hay una cobertura bastante bien para diario para lo que para mí es bien que no me importa que se me vean un poquito mis imperfecciones una cobertura buena para diario es una para mí lo que más me gusta es que me otorga una hidratación a lo largo de todo el día maravilloso cuando yo tengo la piel un poquito y rata y irritada perdón me la pongo y mi piel responde fenomenal a ella me gusta muchísimo la duración es de unas seis horas bien a partir de ahí ya no tanto y el acabado es satinado es verdad que no controla los brillos pero tampoco los potencia vale así que es una base que me gusta muchísimo pues eso para diario la meto aquí porque fresli si tiene descuento cuesta menos de 20 euros si no tiene descuento 20 euros o 22 o sea que está ahí un poco entre medias y por eso la he metido aquí vale ahora pasamos a la skin finity y writing fusion foundation perdón de chic glam esta que tenemos por aquí a ver si consigo que se vea esto es por como deciros veis que la tengo por ahí está bastante usadeta es una base de maquillaje que me gusta el acabado es jugoso es muy parecida a la que se me ha caído al solo a born to glow que iba a cogerla a la born to glow de nyx muy parecida es un acabado jugoso una duración similar y bueno pues a mí sí me gusta pero si tengo que elegir entre la de nyx y esta quizás prefiera más la de nyx pero porque mi piel es mixta yo esta base la recomiendo para pieles secas 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 vale por ejemplo la de nyx digo bueno si ya tienes mixta la puedes hacer funcionar esta yo me la pongo cuando tengo la piel muy reseca de estos días que me noto la piel ahí tirante al máximo pues entonces es cuando me planto esta base y me quedo tan a gusto y me queda divina pero solo esos días no es que me que me dure intacta todo el día pero cuando lo uso así con la piel bastante seca y sin primer me dura unas seis ocho horas bastante bien pero ya os digo parto de la piel bastante deshidratada si los días que tengo la piel como hoy que la tengo normal mixta con mis brillos normales no puedo usarla porque sería no una sartén ahí con aceite no quedaría bonito vale entonces bueno pues la recomiendo para aquellas personas que busquéis es una cobertura media un poquito lo que sí tiene es más cobertura que la de nyx esta cubre más que la de nyx vale os la recomiendo para todas aquellas que queráis una cobertura media tengáis la piel seca y queráis un acabado globo o queráis un acabado globo vale es una buena base pero ya os digo para ese tipo de pieles en concreto yo no lo veo para una piel grasa ni para una piel mixta en mi caso pues como tengo épocas en los que tengo la piel super deshidratada por tener por usar el retinol pues en esos momentos es cuando yo meto este tipo de bases y me funciona genial y ahora vamos a hablar de la caen free de rimel estado que aparece por aquí a ver si consigo que se enfoque ahí la tenéis esto es un tinte con color de rimel que promete ese hidratante y y bueno a ver cómo os lo explico tiene vitaminas es antioxidante mi tono es el 160 vanila textura ligera sí hidratación no es que no sé cómo decir es como que yo no noto los beneficios de esta base en concreto esta es la que menos ha usado le da 45 usos es la que menos usado las demás les he dado mucho más tute pero es como que no termina de asentarse en mi piel chicas yo me lo pongo y se me queda encima de la piel entonces es como que al final se acaba asentando cuando le pongo los polvos pero no se me asienta bien se queda un acabado hay como rar uno a ver chicas que se me ha cortado esto que tengo sentimientos encontrados con ella no sé qué pensar de ella no sé si me gusta o no me gusta a mí es que directamente no puedo hablar de ella dando una opinión formada porque no me funciona es una base que no se asienta jamás en mi piel entonces yo le pongo polvos se acaba como medio de hecho los polvos me encantan los polvos de esta de esta misma línea me chiflan de rimel los polvos me gustan muchísimo pero esto en concreto y el corrector es como que no se me asientan nunca o sea yo me sigo tocando me lo sigo llevando y es como qué hago con esto es que no sé qué hacer así que al final se lo voy a regalar a mi madre por eso os he enseñado en este vídeo os la he querido meter porque es verdad que la he probado la compré como en octubre o así estamos a finales de marzo estamos en abril perdón entonces bueno pues pues eso chicas que no que no es una base para mí que a mí no me funciona que quizá una piel muy seca muy seca muy seca le funcione puede ser pero es que hay otras alternativas en el mercado por el mismo precio que funciona mejor entonces no sé me gustaría que de esta me dejarais aquí abajo en comentarios si habéis probado y que os parece porque lo que yo no entiendo es como los polvos pueden ser tan buenos y esto y el corrector puede ser tan malo y el corrector medio se salva el corrector medio se salva pero esto en mi piel no es que sea malo no puedo decir es un producto malo no sino que directamente no me funciona no se me asienta así que no puedo valorarlo y un producto que está todo el rato en la superficie que me toco me lo llevo las manos pues como lo valoro que no puedo valorarlo así que bueno me encantaría que me dijerais aquí abajo cómo lo usáis vosotras y si os funciona o no porque bueno pues así entre todas podemos saber si es que yo no lo estoy usando bien si es que a lo mejor con algún truquillo me funciona pues eso me encantaría saberlo lo dejéis aquí abajo y nada chicas pues estas han sido las ocho últimas bases low cost es decir por lo menos de 20 euros que he incorporado a mi colección que he usado que le ha dado bastante uso mi opinión con ellas mi experiencia con ellas y como os dije en el vídeo alta gama espero que os sea muy útil este vídeo ya sabéis que mi idea es condensar estos vídeos un poquito más para no tener que hacer un vídeo sobre cada base si no os interesa que queréis ver alguna en acción que no tengamos en acción en el canal me lo decís y nos ponemos a ello la probamos vale sin problema ya sabéis que a mí me encanta así que nada chicas espero que tengáis un día estupendo que me digáis aquí abajo cómo os funcionan a vosotras estas bases si las habéis probado y cómo es vuestra experiencia con ellas comenta aquí abajo para enriquecer esta reseña y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo chao